¡Muy buenas! Espero que estéis disfrutando del día de hoy. Hoy vamos a ver como una chica que ha dicho que la estaban acosando, su ex pareja, de repente confiesa que es mentira, que todo eso que había dicho no era verdad. Pero es que hay un giro de acontecimientos que vais a flipar. Soy Juan Planas y empieza el recomendador. Y sí, como veis, aquí no hay cortes, esto es en directo. Pero, como todos los directos que hemos hecho últimamente, ya sabéis que los que estáis ahora en directo vais a disfrutar de todo, de todo el vídeo. Además, al final podemos hablar por Discord, así que preparad el Discord si queréis que hablemos juntos. Pero después, al día siguiente, este vídeo completo, este directo completo, solo lo podrán ver los privilegiados, los que son Patreons, que por algo son privilegiados. ¡Coño! El resto tendréis un resumen. Por cierto, dejadme agradecer a los Patreons, a los privilegiados que están en este club que hemos creado y que ya sabéis que si os queréis unir, tenéis el link debajo de este vídeo. Vais a conocer a una chica que le he tapado los ojos porque creo que es menor de 18 años. Aunque, bueno, ella lo publicó en su Instagram, en su Instagram Stories, totalmente abierto al mundo. Pero, bueno, tenemos que cumplir unas normas aquí en YouTube. Yo no quiero que me casquen el vídeo, ¿vale? Que últimamente ya me casquen toda la monetización. Dicho esto, vamos a ver a esta chica que decía que la acosaban. ¿Preparados? Atención a lo que dice. Voy a decir la verdad, ¿vale? Porque me siento fatal y tengo que decir la verdad. Adrián no me ha acosado nunca. Las llamadas que tengo de él son porque yo le pedía que me llamara. La acosadora soy yo, la acosadora soy yo. Yo lo he buscado todo el tiempo, yo he estado queriendo saber de él porque la verdad, sinceramente, no puedo estar sin él. No puedo. Hay una cosa que me supera. Es algo que es superior a mi fuerza. No puedo estar sin él. Yo soy la que lo busco. Yo soy la que le pide que me llame. Y yo, yo soy todo lo que he dicho que él hacía, lo hacía yo. Esas llamadas se las pedía yo. Es que me hablara, se lo pedía yo. Que nos viéramos, se lo pedía yo. Todavía tengo ropa suya en mi casa con la esperanza de que me la pide y venga. Yo, yo soy la que lo busca. Lo siento mucho porque lo que he hecho ha sido hacer que él quede como el acosador, que él quede como cuando es al contrario. Soy yo la que lo busca. Muy bien. Es ella quien lo busca. Qué curioso, ¿no? ¿Será una persona que en realidad es un hombre disfrazado de mujer? Bienvenidos a otros límites. No, es una chica que es como un ser humano como cualquiera, como cualquier hombre y cualquier mujer. Y esto solo es la primera parte porque ahora vais a ver el giro de acontecimientos, ¿vale? Primero uno dice, bueno, coño, ha confesado. Ha confesado que estaba mintiendo, que ha hecho creer que el chico le acosaba. Bueno, hasta aquí dices, está mal, está mal, pero bueno, bien, al menos ha rectificado, ¿no? Actualmente, en estos momentos, decir ella que ha mentido, que esto no es verdad, es bastante, la verdad, valiente, porque ahora todas las mujeres feministas se le van a tirar encima. Ha recibido mensajes de apoyo, de chicos, yo incluido, le he escrito diciéndole, oye, eso está mal, pero tienes que ir al psicólogo, tal, y ahora veréis por qué. Ahora veréis por qué, porque la segunda parte, ¡ay, Dios mío! Dices, bueno, bien, al menos ha rectificado y tal, ya, lo empeora. Atención. Cuando es al contrario, soy yo la que lo busca. Y lo voy a seguir buscando, porque Adrián Bautista Moreno es el amor de mi vida. Esa es la verdad. Lo que pasa es que me daba rabia ver que está con otras que no soy yo. Y si es verdad que le he ido diciendo a la gente, si yo estoy hablando con uno, yo estoy hablando con uno. Mira, mira la foto. Pero en realidad, no sé ni quién es ese hombre. Es una captura que tengo de un tío de Instagram, del primero que pillé por ahí. Para que la gente viera que no era él solo, que no era él solo el que también tenía a alguien. Pero en realidad estoy sola. Y en la mierda. Porque por gilipollas he perdido lo que más quería. Aquí pone un ejemplo de que ella, cómo está enviándole mensajes como una obsesiva a él para que le haga caso. Bueno, esto para empezar, que los veo ahí en el chat, muy animados, insultándola y tal. Esto le pasa tanto a chicos como a chicas. Y ella lo que ha hecho es contar lo que le pasa. O sea, en su parte, tenemos que decir, bien, que lo cuentes. Ahora ve al psicólogo. Porque lógicamente tiene en la cabeza una serie de cosas que tanto pasa en chicos como en chicas, que no está bien. Y es que cuando somos adolescentes, estamos conociendo las relaciones de pareja, nos enamoramos y creemos que esto es... Pepito García Tipo, gracias. Ha hecho un tip, una donación. Pues creen que las emociones son más grandes, más fuertes. Y crees que esa persona es el amor de tu vida. No es así. Yo le escribí diciéndole, no, no es el amor de tu vida. Hay muchos amores de tu vida. Tranquila. Quien se tienes que creer antes es a ti. Luego ya veremos si necesitas a alguien. Es ella quien nada más dice, seguiré acosándole. Y luego enseñó ella las imágenes de gente apoyándola. Diciendo, bien, valiente y tal. Ya, pero decirle la verdad también de que eso no está bien. ¿Vale? Y si esto hubiera sido un chico, hubiera dicho que ha mentido sobre otra chica y que además seguirá acosándola, estaría ardiendo en la plaza del pueblo con todas las feministas. Pero como es una mujer, no pasa nada. Esto no puede ser. Lo peor de todo, que ahora vamos a analizar, es que desde la sociedad se entiende que lo que ha hecho esta mujer no es normal. Que esto no pasa. Esto de que las chicas maltraten, acosen a los chicos, esto no existe. Incluso en el colegio, aquí seguramente habrá algunos que estáis... Habéis escuchado charlas que os han metido obligatoriamente o optativamente. No estoy muy seguro. Me han contado que a veces es obligatoriamente. Charlas de violencia de género y donde os tratan a los chicos como los maltratadores y a las chicas como las víctimas. Esto no es verdad. Atención. Según la Universidad Internacional de Valencia, nueve de cada diez adolescentes manifiestan haber ejercido algún tipo de violencia psicológica sobre su pareja. Según el feminismo, dirá, claro, hombres contra mujeres. Y así es como lo venden en el colegio. No. En concreto, el 95,3% de las chicas y el 92,8% de los chicos admiten haber ejercido violencia psicológica sobre sus parejas. Nueve de cada diez. A conciencia y con todas las consecuencias. Según el estudio de la psicóloga María Jesús Hernández, autora del informe, la importancia de la prevención en la violencia de pareja. Las mujeres han ejercido, han ejercido, no me sale la palabra, bueno, que son más violentas que los hombres, han hecho más maltrato que los hombres. Por muy poco, pero superan. Y aunque no superasen, existe también. Pero eso no se dice. No, solo los hombres pueden hacer eso. Esto es muy grave. Lo que me gusta es que dice la importancia de la prevención en la violencia de pareja. Esto creo que es de hace unos años. Ahora se diría, ¿no? De violencia de género. Esto es la verdad. Y la verdad puesta en un vídeo. Pero es que además, si os vais ahora, vais a ver la realidad que quieren construir. La realidad que quieren construir, por ejemplo, Ada Colau. En el Ayuntamiento de Barcelona. Atención. Atención porque es que es alucinante. Web de Ayuntamiento de Barcelona. Barcelona antimachista. Antimachista. Está sufriendo violencia machista. Señales de alerta. Para empezar, ya sabéis, usan esta palabra de machista. Ahora la violencia en parejas es machista. Aunque la haga la mujer. Es que ellos quieren hacer creer que solo viene de parte del hombre. Bueno, ahora veréis por qué me cabreo tanto. Si crees que estás viviendo una de estas situaciones, puede estar viviendo violencia machista. La hembrista no existe. Dice, por ejemplo, primeras señales de alerta. Bueno, algunas que pone. Vamos a ver algunas en concreto. Tenemos por aquí. Se muestra celoso. Que es lo que le pasaba a la chica del vídeo. Esto es algo normal en mujeres y en hombres. Aquí no. Aquí esto es solo violencia machista. Esto no puede ser. Te presiona para que solo estés con él. Algo que quería hacer la chica. Te hace chantaje emocional para conseguir lo que quiere. Que es lo que hacía la chica. Pero no es solo esa chica. No es anecdótico. Es que ha escogido un caso de millones. No, no, no. Es que esto es normal. Sobre todo entre adolescentes. Que aún no entienden cómo van las relaciones. Porque en los colegios. En vez de enseñarles cómo son las relaciones emocionales. Las relaciones entre personas. Lo que están haciendo ahora. Es decirles que cuidado con el hombre. Que es un violador y un maltratador. Y les enseñan a las mujeres a denunciar. Cosa que cuando ven. Que cuando denuncian. Sin ir a la policía. Incluso. Es como. ¡Hala! Venga. Alegría. Bien. Te apoyamos. Pues lógicamente estas chicas lo hacen. Mienten. Porque lo ven como algo positivo. Y que les dan privilegios. Eso es horroroso. O sea. Es un ejemplo más. Que por suerte esta chica ha mostrado. De que la violencia no es machista. La violencia. Es de parejas. Es intrafamiliar. Pero no viene solo de un género. No. Es mentira. Y ahí tenemos la prueba. Lo que veo yo. Aquí al final. Es que se comportan un poco como. Como esta. Como esta chica. Mira. Ya está. Ya lo ha enviado. Ha hecho el teatro. Se seca. ¿En serio, Gigi? ¿En serio? Le dicen. Esto es del feminismo. Esto es del feminismo. Y esto es lo que les están enseñando a las nuevas generaciones. A ver si los aliades. Vuestros compañeros del colegio espabilan. ¿Vale? Y dejan de estar ahí chupando el culete al feminismo. Y a las chicas. Que sí. Que ahora si dices feminismo. Que eres feminista. Ligas más. Te estás pegando un tiro en el pie. A ver si se ponen las pilas. Y espabilan. Chiquet. Saludos desde Suiza. Amun Valencia. Vamos a España. 50 pavos. Porque el capital está aquí. Muchas gracias. Rafael Moreno. Muchísimas gracias. Me hacía un vídeo que me da vergüenza ajena escuchar. Y os lo voy a poner porque me da asco cuando lo he escuchado. Sabéis que las manadas, por norma general, son de extranjero. Es una cosa que ha sido documentada. Ha sido en medios. Etcétera. Bueno. Pues ahora os voy a enseñar un vídeo. Que espero haber pasado aquí en este ordenador. Que da asco. O sea, este caso es una chica que denuncia que una manada la ha violado. ¿Vale? Que la cogieron, la pusieron en un coche, etcétera. Tenía novio y esta denuncia la hizo para que el novio tuviera una especie de celos o le hiciera más caso. Porque en realidad la denuncia es falsa. La denuncia es totalmente falsa, pero lo hizo. O sea, llegó a casa, lo contó a su compañera de piso, a una amiga, a quien fuera. Y la amiga llamó a la policía. Lógico. Oye, denuncia esto y denuncia eso y descubren que es mentira. Y que lo había hecho para que el novio dijera. Oye. No obvio que estoy aquí, ¿sabes? Así de retorcido es el tema. Como ahora denunciar es algo que te aplauden, pues es lo que pasa. Bueno, pues atención al comentario que hace este hombre. Esta mujer demuestra una maldad, Juan, inmensa, porque denuncia y denuncia para generar odio. No denuncia a un caucásico. Denuncia a gente de piel oscura, origen africano y con chilaba. Yo creo que eso genera odio en la sociedad y rechazo. Pero además te quiero preguntar dos cosas, Juan, brevemente. Uno, ¿cómo desmonta la policía las mentiras de esta mujer? A mí lo que provoca odio es este hombre diciendo esta barbaridad. O sea, a un caucásico, sí, este lo puedes denunciar tranquilamente. Por cierto, me acabo de dar cuenta que no es el recomendador. A un caucásico, tú denúncialo. Tanto como quieras, hombre. Esto no provoca ningún odio. Decir que todos los hombres son violadores o potenciales violadores o es terrorismo machista o... Esto no es odio. Esto no. Ahora, si dices que te ha violado un africano en una manada, que lo normal, lo que hay actualmente es que la mayoría de manadas son extranjeros, es que estás creando odio. Esto es una barbaridad. Esto es una vergüenza. Por eso le dan tanto pablo, están hablando tanto de este tema. Por eso, no porque sea una denuncia falsa. Bueno, pues hasta aquí. Eh, no hay más. Este era el trozo. Ala, que os vaya bien. Eh, Mateo. Mateo López. Espera, que lo veo pequeño ahí. Vale, vale. Doblo la apuesta de Pepito. ¿Quién dobla la mía? Muy bien. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Oye, sois unos cracks. Muchas gracias. Me siento privilegiado gracias a vosotros. Os lo puedo asegurar. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tenéis? Hola, hola tus huevos, Joan. Todo mi apoyo. Muchas gracias, Francisco. Os voy a poner el Discord. ¿Ok? Así que si quien quiera hablar ahora, pues tiene aquí mi canal para él. Todo para él. Ah, no. Era para juntarlo con un tema personal y eso. Pero bueno, se lleva a acabar. Cuenta, cuenta, cuenta. Cuenta el tema personal. Cuenta. Ah, no. Que pasó que a mí, con 18 años y a mi hermano con 15. No, 15-14. Nos echaron de casa y estuvo insultándonos mi madre y difamándonos en el instituto. Pero, pero, ¿quién nos echó de casa? Mi madre. Tu madre. ¿Y estabais viviendo con tu padre también? No, mi padre se divorciaron y tuvo que irse del país y todo eso. Coño, se tuvo que ir del país y todo. Vale. Es España. España, ¿no? Imagino. Sí, sí. Vale. ¿Y tú qué edad tenías? He dicho. 18. ¿Y tu hermano, has dicho? Mi hermano, unos 14. Vale. ¿Y entonces qué pasó eso? Nada, que mi madre, pues, nos insultaba y eso porque no quisimos quedarnos con ella y dejar de lado a toda nuestra familia paterna. Y también mintió en el instituto sobre mí, sobre mis abuelos y sobre todo el tema. Pero, a ver, que entiendo tú que, claro, tú has vivido todo eso de golpe y explicarlo no es fácil. Porque hay muchos detalles. Voy a intentar, ¿vale? Guiarte. Cuando os echó, entiendo que tu padre peleó para teneros a vosotros antes. Sí. Bueno, mi padre, por temas de distancia y eso, de donde él vivía con el instituto. Sí. A mí me hicieron la pregunta de con quién quedarme. Y fue decisión mía. O sea, tú ya tienes 18 años. Cuando se divorciaron, se divorciaron cuando yo tenía 16. Vale. Y tú ya podías decidir a dónde ir. Sí. Y mi hermano fue detrás mía. Vale. Vale. Entonces tú decidiste irte con el padre. No, yo en su momento decidí ir con mi madre porque mi padre vivía con mis abuelos cuando mi madre era hecho de casa. Vale. Entonces, por eso vivía con ella. Y pasó un rollo que son dos años que no puedo explicar ahora. Sí, sí. Pero bueno, que la relación fue mal. Exacto. Y al final no se hizo decidir entre mi familia paterna y yo. Bueno, y mi hermano. Y tú decidiste con el padre. Ajá, perdón. No, perdón. Me he explicado. Sí. Que he dicho que yo es entre mi familia paterna y mi madre. Sí, sí. Y yo decidí a todos, pero mi hermano quiso pensárselo. A raíz de eso dijo que no quería que volviésemos a hablar con nuestros abuelos y todo eso hasta que tuviésemos 18. Yo le dije que ya tenía 18 y me dijo que llamase a mis abuelos que me iba de su casa. Ok. Y, joder. Tu padre en ese momento ya estaba fuera de España. Sí, ya estaba fuera de España. En Reino Unido. Vale. ¿Y vosotros pudisteis ir a casa de vuestros abuelos? Sí. Y actualmente vivo con ellos ahora. ¿Qué edad tienes ahora? Yo ahora tengo 20. 20. Claro, relación con tu madre. Imagino que ahora en esos momentos cero. Cero, sí. ¿Y tu padre no ha podido volver? No. Mi padre de vez en cuando ha podido, pero... Con el tema de mi madre, en cuanto mi madre sabe que mi padre ha venido aquí, va detrás de él reclamándole la pensión. Pero sí, pero qué pensión, si ya no estáis con ella. Ya, pues eso mismo. ¿Y habéis... o sea, habéis denunciado o habéis ido...? Yo he denunciado, he aportado llamadas que tengo de ella insultándome durante a lo mejor media hora. Sí. Insultando también a mi hermano durante otra media hora. De amigos que tengo en mi instituto, de que... profesores sacándome de clase diciendo de que... ¿Por qué no vuelvo con mi madre? De que todo mi padre lo que nos ha estado haciendo y eso que es todo mentira. Sí. Pues aportando todo eso, aún así dijeron que mi madre no me había abandonado porque mis abuelos me habían recogido y que no había habido nada. Hostia. O sea, pero... ¿esto quién lo dijo? ¿esto de que no lo...? Fuimos allí y hubo una señora que nos atendió y me hizo explicarlo todo. A mí, a mi hermano y a mis abuelos. Fuiste ahí donde es... Fuimos a esto de los juzgados en Paterna, que es en Valencia. ¿Y la misma persona de ahí, la misma persona os dijo que no os había abandonado porque estabais con los abuelos? Allí, nosotros hablamos con una señora que se la pasó, creo que es a un juez. Sí. Y antes de ir a juicio, el tema este lo conoce mejor mi abuelo, yo me lio a veces. Sí. Pero bueno, si no me equivoco, el juez leyó lo que la chica esta escribió en unos documentos y dijo que no había habido abandono porque nuestros abuelos nos habían recogido, no habíamos pasado la noche fuera de casa. Sí. tirados por ahí y luego que no, no sé cómo lo ponen en los papeles, pero que no ha habido un ataque personal hacia nosotros, los insultos y eso. Pero si te has traído pruebas. Tengo dos llamadas que las tengo guardadas aún. ¿Y la enseñaste en ese momento? Sí, sí, las enseñé allí. ¿Y cuándo, o sea? Y nada, absolutamente nada. Mi madre ahora vive en otra comunidad y está allí tranquilamente sin tener ninguna responsabilidad. Mi padre sigue obligado a pagar una pensión que se la da a mis abuelos, porque así al menos se pone que siguen manteniéndonos. Sí. Pero mi madre no tiene ningún tipo de responsabilidad. ¿Y habéis buscado algún abogado especialista en el tema? Intenté, intentamos seguirlo, pero el tema es que lo tenía que pedir para otra demanda, tenía que pedirlo allí en donde ella vive. Ok. En un pueblo, en una ciudad en Extremadura, no sé lo cual se llama. Pero no me lo quería dar, no me quería dar uno de oficio, porque como vivía con mis abuelos, tenía ya ingresos suficientes como para pagármelo. Y no tengo para pagarlo. Joder. Es que es eso, es que fíjate, es indignante, porque una mujer puede ir a una institución de estas de la mujer y le dan todo gratis, asociamiento, abogado y toda la ley a su favor, y vosotros no podéis. No podéis defenderos, si queréis defender tenéis que tener dinero, y si no os hacen esta jugada de, bueno, es que se supone que tenéis dinero, así que tómate tu abogado por tu cuenta, y luego tú no, es como, es que si gasto el dinero que tengo me quedo sin comer. Entonces, es indignante, es impotencia, porque, o sea, lo único que se me ocurre, has mirado alguna asociación que haya, ¿hay alguna asociación que os pueda ayudar sobre...? No estoy seguro. Tú ya tienes más de 20 años, o sea, tú ya eres adulto, pero en cambio tu hermano no, ¿no? Tu hermano aún es niño. Mi hermano tiene 15. Entonces, a través de tu hermano no hay alguna manera de... ¿Sabes? No. Yo creo que lo que tenéis que hacer es si la ley no os deja hacer justicia y que esto mejore, intentar buscar la manera de seguir con vuestra vida, sabiendo que con esta madre no podéis contar, no podéis contar para nada, y me sabe fatal. Y esto es lo que, ¿cómo lo veo yo, eh? A mí es muy bonito la frase esta de a las madres se las tiene que querer, a los padres también y tal. Sinceramente, yo si alguien me quiere mal, me quiere daño, pues adiós. No es bueno darse con ese muro. Y lógicamente tu madre tiene serios problemas, pero difícilmente los vayáis a solucionar vosotros. Yo tengo mis experiencias personales también, con familia y no... O sea, gente maltratadora y tal. No, o sea, cuando tú eres la víctima, el otro no lo vas a cambiar. A no ser que haya alguien de fuera que ayude. Y en este caso, además con el feminismo que hay y todo lo que hay detrás, difícilmente se pueda cambiar, ¿no? A no ser que encontráis un abogado bueno que consiga darle la vuelta a todo esto. Y, lógicamente, lo que ahora más os perjudica es, sobre todo, por lo que veo yo, lo que estás contando, es a vuestro padre. Porque vosotros, dentro de lo que cabe, bueno, pues mira, vuestra madre os ha echado, estáis con vuestros abuelos, podéis intentar seguir estudiando, recuperar vuestra vida, hacer una relación, etcétera, hacer vuestro círculo de amistades, pero vuestro padre está condenado a estar fuera porque si vuelve, la mujer la persigue para que pague algo que no debería estar pagando ya. Pregunta yo, yo Romero la pregunto un par de veces. ¿Que su madre era también de maltrato físico o solo verbal? ¿Hacia mí te refieres, no? Sí. Sí. No, físico nunca. Es todo maltrato psicológico. No, en los dos primeros años de divorcio me estuve creyendo que mi padre la estuvo maltratando, que mis abuelos también y que intentaron no hacer la vida imposible. ¿Tú ahora qué piensas sobre tu madre? Pues, nada, bueno, me ha estado engañando durante muchísimo tiempo y me hace sentir mal porque a mis abuelos los llegué a odiar pensando eso. ¿Los abuelos de parte de quién son? De padre. Entiendo. Bueno, ¿qué tenéis pensado hacer ahora, en adelante? De momento, como estos dos años que llevo con ellos, ha sido la época, quitando los momentos en los que mi madre se ponía un poco así a insultar, ha sido la época más tranquila que he tenido, es seguir igual. O menos igual. ¿Igual que es igual? Me refiero sin centrarme yo en mis estudios, mi hermano igual, y mis abuelos, intentar tener una vida tranquila y ya está. Porque como lo de mi madre parece que la justicia y eso no. Pues sí, es lo mejor que, creo que es lo mejor que podéis hacer. Mira, lo mejor que podéis hacer es estudiar, ganar bien la vida, ganar dinero y poder reencontraros con vuestro padre. Sin tener que aguantar a vuestra madre, dar una lección, demostrar que vosotros no necesitáis a vuestra madre para crecer y ser unas personas decentes. Cosa que ya no es lo que parece ser que es. Me sabe fatal, de verdad que se me encoge el corazón, me da mucha rabia lo que estéis pasando por esto. Y solo espero que hagáis esto, que estudiéis y que superéis todo esto y que os podéis reencontrar con vuestro padre y que vuestro padre tenga la libertad algún día de poder volver. No sé, si estudias, si conseguís un trabajo y conseguís dinero para tener un buen abogado y que esto lo cambie, sería perfecto. Pero aún así, entiendo que cuando tu hermano sea mayor, ya no tendrá que pagar nada más tu padre a tu madre. Exacto. Por lo que... Eso es lo que queda. Vale, o sea, os quedan unos tres años aún, ¿no? Hasta los 18, entiendo que... Sí, sí, quedan unos tres años aún. Os quedan unos tres años para que vuestro padre pueda volver. El problema es que vuestra madre... No sé si sabéis si tenéis algún apoyo de alguna asociación feminista o algo así. El problema es que vuestra madre intente meterle alguna denuncia o algo así. Así que tenéis que evitar ver a vuestra madre. O sea, si vuestro padre vuelve, tenéis que evitar, incluso vosotros, que no se meta en medio porque os puede destrozar la vida. Desgraciadamente. En el momento de asociaciones, si donde vive ahora no se ha puesto en contacto con alguna, de aquí no... nunca he visto. Bueno. Bueno, me sabe muy mal. Cuidado a vuestros abuelos, que imagino que también lo han pasado muy mal. Sí, sí. Porque imagino que si vosotros creíais que los abuelos eran malos, ellos debían sentirse impotentes de no poder enseñaros que eso no era así. Ya. No, sí. Esa es la peor parte. Antes no. Una de las peores. Bueno, lo habéis superado ya. Eso es lo bueno. Que lo puedas contar también es importante. Y nada, solo espero que esto no os crea una especie de... no sé si la palabra sería trauma, pero que vamos, que no todas las mujeres son así. Que hay gente buena. Y que yo cuando pienso en estas cosas, por mi experiencia personal, siempre digo, el día que haga una familia, espero no cometer los errores que he tenido que ver como otros han hecho conmigo. Así que espero que vosotros hagáis lo mismo y que eso sirve para ser más fuertes y que cuando os encontréis a alguien que le pase algo así, le deis fuerza también. Muchas gracias por dejarme expresarme aquí. Nada, hombre. Muchas gracias a ti por compartirlo. Bueno, oye, estoy muy contento de que estáis por aquí, que estáis compartiendo todas las historias. Estoy muy feliz de que nos estemos apoyando todos. Vamos a cerrar ya el directo. Son las once y media. A las doce y media hago Twitch. Para quien aún esté por aquí despierto. Si tenéis que ir a estudiar, si mañana tenéis que ir al colegio o lo que sea, tenéis que trabajar, por favor, no estéis en el directo. Id a dormir. Al resto, si queréis pasar un rato divertido jugando, etcétera, estaré a las doce y media en Twitch. ¿Vale? Para quien quiera ir a Twitch, teóricamente, debería haber el link debajo del vídeo. Muchas gracias a todos. Estoy muy contento de estar con vosotros. Oye, a disfrutar de la vida, ¿vale? Un fuerte abrazo. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Que haya bien. Adiós. Adiós. Recordad, a disfrutar de la vida y no cometáis los mismos errores que hicieron otros con vosotros. ¡Chao! Veo gente. Gente suscribiéndose a mi canal de YouTube. Gente viendo más vídeos, curioseando, divirtiéndose. Gente, sobre todo, gente comentando, dando la me gusta y suscribiéndose. La veo. Sí. Suscríbete o mira más vídeos, que están muy chuelos.